A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas ¿Se la saben? Que por difícil que fue la situación nunca abandonó su núcleo familiar por difícil que fuera la situación como les ha tocado a muchos compañeros y compañeras ex-trabajadores de la empresa Itupama Nunca nos doblegamos frente a semejante situación por la que tuvimos que pasar por solamente defender la vida y el trabajo y la dignidad de los trabajadores pero hoy en día aquí vemos muchos compañeros y decimos Gilberto gracias por su tarea que hizo al lado nuestro y con nosotros y por la gente nunca podremos abandonar su legado y su trabajo que siempre decíamos que a la vida por fin daremos todo Un barco frágil de papel parece a veces la amistad Pero jamás puede con él la más violenta tempestad Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón ¡Gracias! ¡Gracias!